¡Hola ladies! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, espero que se encuentren súper bien. Hace varias semanas o meses más bien, de hecho todo el tiempo que estoy aquí en YouTube siempre me piden maquillaje para el calor, supongo porque vivo en un lugar donde hay mucho calor, ¿verdad? Así que espero que les guste, espero que se queden a ver todo el video porque tenemos diferentes productos que no he sacado en algún tiempo. Entonces sí, espero que se queden a ver el video. Voy a comenzar con hablarles de la preparación de la piel. Cuando nos vamos a maquillar para el calor, y eso siempre lo digo en mis cursos, siempre, siempre, siempre debemos de tener la piel bien preparada. Yo tengo una preparación muy básica, estoy viendo bolita, tengo una preparación muy básica que es limpieza del rostro y eso es de diario, ya saben. Entonces, antes de comenzar a maquillarme, me pongo esta, que siempre les voy a estar recomendando, que es de la marca Silky Lake, que es mi agua de Amamelis. Me la pongo y espero a que se absorba, entre que se absorba y se evapore. Y bueno, yo también tengo los labios muy resecos. Por el tip que les voy a dar más adelante, les recomendaría que utilicen un bálsamo para los labios, el que les siente mejor, el que más les guste. Yo voy a utilizar hoy este de la vello, que es el, creo que es el Blackberry Shine, que es el más oscuro, es como que el rojo cereza, pero más oscurito. Entonces, este me voy a poner. La verdad es que me gustó mucho este, porque me recuerda a mi infancia, lo utilizaba cuando estaba más chica, cuando iba con mi abuelito. De hecho, mi abuelito me compró mi primer labello, era el labello de cereza, el rojo intenso, ese me lo compró él. Bueno, entonces, ahorita mi piel ya está como que casi seca y paso a mi primer. Todo tipo de piel, esto es para todo tipo de piel, para el calor o el frío, este producto es maravilloso. De verdad, esta es mi segunda botella de mi primer de maquillaje. ¿Es mi segunda botella? No. Es mi segunda botella del agua de Amamelis. Es mi primera botella de primer de maquillaje. Va más o menos, ahí está, más o menos por aquí, aquí no sé si lo alcanzan a ver, ahí está. Lo uso todos los días, pero uso bien poquito. Entonces, aplico un poco a mi mano, es un spray, y me lo pongo del centro del rostro hacia afuera. Y esto hace que mi piel quede con un glow súper bonito, me gusta mucho. Me lo pongo en los ojos, en todas partes, y me gusta un montón. Este primer nada más espero que se absorba un poquito igual, y ya continúo con el maquillaje. Muchos de ustedes se vinieron al reto. Entonces, en ese reto en el que estoy usando más cosas, casi no estoy comprando maquillaje, pues voy sacando y utilizando productos que se me había olvidado que tenía, y me dan muy buen resultado, me dejan muy padre la piel. Y además, estoy en una onda en la que me maquillo muy, muy natural. Natural, entre comillas, porque ya saben ustedes que nosotras el natural es maquillaje. Y ya está, y ahora paso a la base de maquillaje, que en esta ocasión voy a estar utilizando esta BB Cream de Amoros, que tiene factor de protector solar 20. Entonces, ya estoy utilizando protector solar, y además estoy utilizando esta BB Cream. Esta BB Cream, Mari, creo que estoy hablando muy rápido. Esta BB Cream está muy, muy, muy cubriente, muy cubriente. Si no tuviera factor de protector solar, sería la base ideal para una fiesta. Es muy, muy cubriente, pero bueno, para el día queda muy bien. Esta esponjita no me encanta, pero me la compré en Walmart por $35 pesos, junto con otras que van a ver ahorita. Y la verdad, funciona bien, nada más que está un poquitín dura. No sé si lo alcanzan a notar, que está un poquitín dura, pero funciona bien. Entonces, aplico en todo el rostro. Esta que estoy utilizando es el tono nude. Y vean que súper, pueden utilizar con una brocha, pero a mí en realidad no me gustó utilizarla con brocha, porque, no sé, siento que no se adhiere más. O sea, que no se adhiere. Ese sería un tip importante. Utilizar una base que sea adecuada para su tipo de piel, y aplicarla con esponja. ¿Por qué? Porque así se adhiere más a la piel. Ahora, vámonos. Recuerden, Amor Oz, tono nude. Ahora me voy a ir al corrector. Este corrector tiene un pelín de subtono rosa. No sé si lo alcanzan a ver. Pero queda bastante bien. Es el Super Stay en tono medium. Y me lo aplico en el ángulo interno, y después, aquí. El corrector, de preferencia, que no sea muy cremoso. Porque al ser muy cremoso, nos va a formar grietas, y se va a empezar a derretir con el calor. Entonces, es importante que no sea muy, muy cremoso. Los de Bisú son muy buenos para el calor, la verdad. La verdad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora voy a sellar mi maquillaje. Voy a aplicarme dos capas de polvo. La primera, me la aplico... Así. Y estoy utilizando el polvo igualmente de Amor Os. Y este es el tono caramel. Es una combinación muy buena. Funciona muy bien para el calor. No se derrite, no se agrieta, no sudas. Y no se... O sea, y si sudas... O... Bueno, a mí me ha pasado cuando lágrimo. Que lágrimas y no se forma una marca. La verdad, esto funciona súper bien. Me encantó. Les repito, esa BB Cream de Amor Os, Si fuera para... ¿Cómo se llama? Si fuera sin protector solar, sería ideal para maquillar de noche. Pero tiene protector solar. Entonces, eso hace... Para las que no saben, eso hace que el maquillaje se vea más blanco cuando te toman una foto. Entonces, bueno. Después de aplicarme el polvo, me plongo. Me pongo una capa de esta cosa. Y espero que se seque. En el transcurso de esto les voy a contar que estoy muy contenta porque el video de Storytime pegó súper bien. Creo que les gustó mucho y a mí me pone muy contenta eso. Bueno. Está medio seca, medio no seca mi cara. Entonces, me voy a poner otra capa de polvo muy ligera con la brocha en las partes en donde normalmente el maquillaje se me va más rápido. Que es el centro del rostro, la nariz. ¿Ok? La nariz y aquí la barbilla. Así, muy poquito, muy ligerito. Tan, tan. ¿Ok? Listo. Terminamos con... Ahora, vámonos a las cejas. Las cejas son un tema delicado. Si no tienes mucha ceja o no tienes mucho pelito en la ceja, pues vas a necesitar un producto en crema. O un lápiz. Yo, en este momento, estoy utilizando para peinar mi ceja este Brow Drama de Maybelline, que es una Sculpting Brow Mascara, que es nada más para peinar mis cejas y que no se vean despeinadas. Sin embargo, a pesar de que tengo la ceja definida, si ustedes ven, tengo la ceja bastante definida, me gusta utilizar productos para que se quede más definida aún. Creo que tengo un trauma con la ceja sin definir y por eso me gusta que todos los días esté bien definida. Entonces, voy a utilizar un gel para cejas. Hay muchísimas marcas. Actualmente estoy utilizando esta de East Tentic, que es un waterproof eyebrow, o eyebrow, perdón, en tono café oscuro. Me costó $35 pesos en el centro y fui muy feliz porque dura mucho tiempo. Sí es a prueba de agua y tiene cuatro diferentes colores que van desde el café oscuro hasta el café claro y con café rojizo. Entonces, hay para todos los tonos de ceja. Voy a utilizar mi espejo porque estoy medio ciega. Y entonces, defino perfectamente bien mi ceja. La parte de aquí no le pongo tanto. Pero, me gusta la ceja muy definida. Eso ya viene siendo gusto de cada quien, ¿eh? O sea, si tienen bellitos ustedes y solo quieren pasarse el gel para que se les quede acomodadita, pues igual. También pueden utilizar solo sombra, pero bueno. En esta ocasión, estoy utilizando este gel para esculpir en café oscuro. Quiero contarles algo. No se aloquen porque no tengan sus dos cejas exactamente iguales. Las cejas nunca van a ser exactamente iguales, pero podemos hacerlo lo más parecidas posibles. Esta ceja cae un poquito más que esta, pero bueno. No, no es algo que les pueda causar una alteración. Estoy utilizando este primer de ELF y es muy importante utilizar un primer. Este me lo encontré hace poco. Está súper nuevecito. Si no me equivoco, me lo mandaron por ELF hace un tiempo. Pero bueno, vamos a agotar este. Y como me voy a hacer un ahumado café, como les mencioné hace ratito, voy a utilizar estos Paint Pots de MAC. Son muy buenos. De mi cajón de los recuerdos saqué esta sombra individual de NYX, que se llama Gypsy, como le digo a Jerry. ¡Mira no mames! Mi sombra se llama exactamente igual que la serie de La Psicóloga Loca. Ahí me dice, ¿quién? Y yo, ¡la psicóloga loca! ¡Ah, Gypsy! Sí, correcto. Así es. Esta es mi sombra Gypsy de NYX. Entonces, esta es la que voy a utilizar en mi párpado. Voy a utilizar mis dedos. Y vamos a aplicarlo por todo el párpado. Entonces, también tengo esta paleta. Vean qué vieja está esta paleta. Es de Carbondi y esta es la paleta Ludwig. Es de las primeras paletas que sacó Carbondi. Y voy a estar utilizando estos tonos, estos tres tonos de aquí, para hacerme el ahumado. Voy a utilizar el café más oscuro. Como que el Gypsy fue la base. Y voy a utilizar el café más oscuro para ponerlo pegadito a las pestañas. Pegadito, pegadito a las pestañas. Nada más para que se hace un poquito más oscuro el café. Este café, este ahumado de día, me encanta. Porque te da así como que un aire de misterio a los ojos y se ven súper bonitos. Ok. Entonces, ahora voy a utilizar este café de aquí, este de acá en medio, para hacer la cuenca. Y esta paleta, recuerdo que esta paleta me la trajo mi papá de Las Vegas, creo. Sí, creo que sí, de Las Vegas me la trajo. Y estaba yo fascinada. Era de mis primeras paletas de marca y estaba yo feliz de la vida. Bien. Voy a utilizar otra vez el café oscuro. Como para hacer una sombra abajo, muy intensa. No sé, me gusta ese estilito. Ahorita ya está muy de moda, pero las primeras personas a las que se las vi, fue, obviamente, antes de que se pusiera muy, muy de moda, fue a Aishawari y a su hermana Espat. Me encanta cómo se maquillan esas niñas. Se maquillan muy, muy sencillo y quedan súper bonitas. Entonces, a ellas dos se lo vi y me fascinó. Queda como que un ojo muy misterioso y me encanta eso. Bueno. Con esta brochita es de Vera Mona, me la regalaron por Borana. Y voy a utilizar esta sombrita, esta de aquí, que es como un salmón, esta, para iluminar el ángulo interno del ojo. Y ahorita estamos rompiendo con este mito de ojos cargados, labios no pueden estar cargados. Chicas, hace mucho tiempo que pasó de moda ese look de ojos claros para labios cargados. O sea, ya no se usa. Lo he visto en muchos programas de belleza actualmente y me dan ganas de decirles no, no es verdad. Sí, se pueden cargar ojos y labios al mismo tiempo, pero bueno. Voy a utilizar mi máscara de pestañas de efecto cuchara de Sanssouci, que me gustó un montón. Y he estado probando máscaras de pestañas últimamente. Les voy a traer un video para hablar sobre máscaras de pestañas, ¿ok? Y como ando muy en la onda de bronceados y dorados y así, esto queda perfecto. Bueno, entre las tendencias nuevas que hay de este año de maquillaje está el Sunstrip, que es ponerse rubor o bronzer en esta zona de aquí como si te hubiera dado el sol y estuvieras bronceado. Entonces, por esta temporada que es de verano, etcétera, etcétera, hay mucho calor y mucho sol y así, pues estoy utilizando esa tendencia y no estoy utilizando el contorno. Y para eso estoy utilizando este, este, véanlo, es un rubor de MAC que se llama One Soul, que fue mi primer rubor de MAC que me compré hace más de 3 o 4 años. Bueno, la tendencia Sunstrip es esta en la que te haces como si te hubiera dado el sol y te pones el rubor en toda esta parte de acá, rubor bronceado, rubor bronzer, un poquito coral, más o menos. Entonces, esa es la tendencia. Este tiene un poquito de brillo. Entonces, nos puede servir como iluminador, iluminador también. Sin embargo, voy a utilizar iluminador en este momento, más o menos del mismo tono. Si ven como se ve como diferente el rostro, como si de verdad me hubiera yo quemado en el sol, entonces me lo pongo en toda la zona, en esta zona media de la cara y se ve bonito. La verdad es que se ve muy bonito, me gusta mucho, nada más que hay que tener cuidado de qué rubor elegir. Entonces, este está perfecto para ese detalle. Ok, vamos a utilizar la paleta de O'Callaghan, la Glowing Palette. Esta es la de tonos bronceados y voy a utilizar, con esta brochita de Real Techniques, voy a utilizar este color que es el Amorous, que es un tono rosita más o menos y lo voy a aplicar en la parte alta de los pómulos, en la punta de la nariz. Ahí está, ahí pueden ver el glow. Bueno, cuando hay mucho calor es preferible utilizar labiales que no sean tan cremosos o evitar los gloss, porque se siente como raro el labio y además sí se puede derretir. Cuando hay mucho calor sí se puede volver como más líquido el labial. Entonces, a mi parecer, es preferible evitarlo. Podemos utilizar labiales que sean más secos, más mate, pero que no te resequen los labios como tal. O sea, es un poco complicado. Ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, ni muy líquidos, ni muy, muy, muy humectantes, porque se puede empezar a derretir y lo vas a sentir feo. Yo, en lo personal, no lo recomiendo. Pero tampoco de esos que te los pones, que son mates y cientos que te hacen así. Entonces, ninguno de los dos. Algo que esté en medio. Hay muchos labiales que son en barra ahora, que son labiales mate. Por ejemplo, estos de abón, que son de la línea ultramate. Que están padres los colores, están bonitos y pues no te resecan demasiado. También están los de la línea Marc de abón. Este, también pueden ser los labiales. Por ejemplo, este, a mí el de Lourdes me gusta mucho. Este de Lourdes, el Billion Matte. Hoy voy a utilizar este de barra, que no es demasiado cremoso, no es demasiado mate. Me gusta la consistencia. No se sienten los labios cuando hay mucho calor y no se derrite. Entonces, me gusta mucho. Este es de los Glam & Go, de la línea Glam & Go de Lourdes. Y la verdad es que lo elegí porque se parece mucho al esmalte que llevo en las uñas. Y como estoy vestida de negro, los colores resaltan. Y este es el tono Hollywood. Es un rojo fresa. Muy chulo. Me gustó mucho. Y combina muy bien con el maquillaje neutro que estoy llevando en este momento. Entonces, vamos a hacer esto. Todos los de esta línea Glam & Go son buenísimos. No se derriten, no se sienten así como resbalosos. Porque hay unos que son cremosos, que se sienten como mantequillas y medio raros. Estos, ¿no? Y duran verdaderamente mucho tiempo. Me gustan bastante. Y sobre todo los nombres a mí me gustan. Entonces, ya, para terminar mi maquillaje para el calor siempre... Ya, me pongo un poco más de agua de amamelis. Esto no falta en mi bolsa. Y espero que se seque. Y con eso termino mi maquillaje. Ahora me van a acompañar a peinarme porque últimamente me han estado preguntando ¿Qué estoy haciendo con mi cabello? Que ya creció mucho, shalala. Entonces, todavía hace mucho tiempo que no me lo corto. Y el otro día soñé que me lo corté y que lloraba, pueden creerlo. Y pues bueno, van a ver estos productos. Este producto que salió... Los dos salieron en mis compras. Que este es el de Pear, el óleo nutritivo. Y la verdad me gusta porque me ayuda a desenredar mi cabello. Últimamente ando muy en la onda de los chongos. Se me hace muy fácil peinarme de esta forma por el calor. Entonces, cuando se vayan a peinar, peínense. Siempre primero las puntas y luego se desenredan lo demás. Porque si no, van a romper sus puntas. Y ahora me voy a poner mi crema. Estoy utilizando esta línea de sedal. Estoy utilizando el shampoo, el acondicionador. Y me está funcionando bastante bien. No me ha sacado caspa como todos los que he utilizado de sedal. Y me gusta bastante. Tips. Voy a utilizar dos ligas diferentes. ¿Ok? Primero me voy a hacer la cola un poco alta. Normalmente no la hago tan peinada, pero... Ahí está. Una cola alta. Y voy a utilizar de estas ligas que no tienen metalito. Son todas continuas. Estas ligas son de licra y sostienen el cabello increíblemente. Para las chicas de Mérida, las compro en frente del estacionamiento. La lonja trae 10 ligas por 10 pesos. Entonces, muy feliz con esto. Ya que tengo la colischa bien acomodada, voy a utilizar de estas cositas que sirven para hacer smushy, smushy. Ya saben. Para que se vea más relleno el chongo. Y entonces, a partir de ahí, voy a empezar a acomodar el cabello. Pero, lo voy a ir poniendo normalmente, lo pongo con una liga. Entonces, ahora la siguiente liga que voy a utilizar es esta. Que son las de elástico. Y nada más la pongo así. ¿Ok? Y esto es de lo más fácil para peinarse todos los días. Y ya nada más voy enrollando alrededor y utilizando de estas horquillas. Las horquillas son estas. Las que no están muy cerraditas. Con esto termino mi look para el calor. Que esto es súper sencillo. Puedes utilizarlo todos los días. Para ir a trabajar, para ir a comer con las amigas, etcétera, etcétera. El maquillaje es a prueba de calor. Con los cosméticos que les mostré, es a prueba de calor, se los prometo. Así que, nos estamos viendo en otro video. Espero que les haya gustado. Alguna petición, comentarios, sugerencias, solicitud. Déjenmela abajito en los comentarios. Y no se olviden de visitar mis redes sociales, Instagram. Y espero verlas por allá. Yo me voy a despedir. Les mando un beso. Un gallo abrazo. Chao.